A fin de consolidar espacios dignos para la alimentación de familiares de los pacientes de los hospitales civiles de Guadalajara, diversas agrupaciones artísticas y deportivas han donado recursos para la construcción de dos comedores, uno en cada hospital. Para ello se requieren cerca de tres millones y medio de pesos, así lo informa el director del Organismo Público Descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien destaca, actualmente son 107 grupos los voluntarios que se dedican a llevar desayuno, comida y cena a quienes cuidan de algún enfermo. A través de estos grupos, a través de estas mujeres y hombres de buena voluntad se resuelven esos problemas, sin embargo en el hospital civil hemos visto la necesidad de otorgarles a estos grupos de voluntarios espacios más dignos para la distribución de estos alimentos. En esta ocasión es la décima muestra de ballet clásico y contemporáneo quien donará lo recaudado en taquillas durante su primer función a realizarse el próximo 17 de julio en el Teatro de Goyado, de la cual se espera obtener cerca de medio millón de pesos. Del repertorio a disfrutar en la noche de gala de ballet, habla la directora de la muestra Doris Topete. Tendremos de repertorio, por ejemplo tenemos de ballet Clamas de París, tenemos de ballet Quijote, tenemos de ballet Bella Durmiente, son pequeñas variaciones, entre otras y por supuesto diversos grupos que presentarán sus propias coreografías tanto de contemporáneo como de año clásico. Hasta el momento han sido dos los eventos que han donado sus fondos. Uno fue Coppelia, ballet en tres tiempos que sumó 300 mil pesos al proyecto de comedores para familiares de pacientes y otro más el partido de los Leones Negros contra el Atlético de San Luis que recaudó cerca de 250 mil pesos. Con ello y la suma de lo que se junte en esta gala de ballet, la construcción del primer comedor podrá iniciar sus obras a la brevedad, aunque aún no se ha definido en cuál de los dos hospitales se iniciará la obra. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.